Hola, ¿qué tal? Yo soy Leni, bienvenidos a mi canal. Pues como pueden ver, aquí vamos llegando a la obra, al lugar donde se está construyendo nuestra futura casa, que para nosotros es un orgullo, es un placer poderles mostrar los avances. Ahorita les voy a mostrar lo que vienen siendo los avances de la cuarta semana de la obra, de la construcción. Aquí como pueden ver, ya se colaron las cadenas, ya se colocaron las dos hiladas de bloc de esta parte que viene siendo una de las recámaras, pero del otro lado aún todavía no, por ahí van a poder percibir los avances que hay en la otra recámara. Entonces así, mire, así va todo. Aquí como pueden ver, esa es la puerta principal por el momento, por ahí está el pelón platicando con uno de los señores encargados de la obra, por ahí anda otro haciendo su chamba. Ese es el frente por el momento de la construcción. Estoy muy emocionada, estoy muy emocionada, la verdad que me da mucho gusto ver los avances, es algo que no se puede explicar, pero es muy bonito, es muy bonito ver todos estos logros. Aquí se puede ver el baño, ese es el baño de enfrente, donde está el pelón. Y por acá, aquí anda el pelón en lo que viene siendo nuestra recámara. Ahí va una parte de la cadena. Ese es el ventanal, es un ventanal que pedimos. Todavía no se termina en su totalidad. Aquí el pelón está marcando los contactos para lo que viene siendo la electricidad. Ahí están las otras, de la otro lado, la cadena y la hilada de bloques. Como pudieron ver en nuestro cuarto, aún todavía no se concluye eso. Pero del lado de esta habitación ya está listo para ir colocando lo que viene siendo la simbra. Aquí ando grabando. Nada más que no les grabo mucho, no les hablo mucho porque andan aquí los trabajadores. Y pues me da pena a mí grabarlos y no sé si ellos también. No quiero que se vayan a molestar. Eso es lo que va a quedar de la parte de atrás de lo que vienen siendo estos dos cuartos. Y cambiamos de idea. La ventana la vamos a colocar aquí, en esta parte de aquí. Porque estamos pensando ampliar. ¿Dónde está mi dedo? Por aquí. También. Pero eso será más adelante. Ya después les estaré explicando. Entonces así. Este callejoncito quedó. Este pasillo. Les llaman pasillo de servicio, algo así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!